Leo Messi es un grandísimo futbolista. Yo creo que quizás después de Raúl Tamudo, diría, el mejor futbolista que nunca jamás ha habido sobre un terreno de juego, lo digo en broma con todo el respeto y el cariño para Raúl y también para Leo Messi, grande y enorme. Y Leo Messi, evidentemente, pues va acumulando, digamos, lo que es un patrimonio. Pero claro, hay que darle juego a este patrimonio. Y Leo Messi parece que se va a dedicar al tema de inversiones hoteleras. Creo que lo hace bien. Además, en este caso en Sitges, creo que lo hace bien. Y además en un sector que es muy bueno y en un lugar que es muy bueno como Cataluña, en donde la capacidad de atracción turística es indiscutible. Y Leo Messi ve que realmente el sector hotelero va bien. Es una zona que además él conoce, que la tiene cerca, que lo puede controlar. Y creo que entre lo que sería de un lado la restauración y el otro la hostelería, Leo Messi no se complica la vida en montajes de negocios muy raros, muy raros y sabe invertir. Y otro que también sabe invertir, por lo que tengo entendido, es Gerard Piqué en distintos negocios e incluso formándose en la Universidad de Harvard.